Los perritos no le van a dar el voto a él, no cae la humanidad que va a dar el voto. Ah, que los ayude más el presidente a llenar los hospitales, en la medicina y en las cosas que hacen falta, porque uno no está y no tiene dinero para ir a hacerse esos exámenes y son caros. Habían designado originalmente 29.6 millones, casi 30 millones de dólares, de los 80 que estaban designados para los Rosales, 30 eran para la consulta externa. Entonces la licitación ya no fue por 30 millones, sino que fue por 52 millones. Desde la llegada del nuevo gobierno en junio de 2019, arrancó la publicidad para promocionar la construcción del nuevo hospital Rosales sobre el terreno donde funcionó el ex maternidad. Comenzamos a escribir una nueva historia en el tema de salud, con infraestructuras de último nivel, inclusivas, dignas del pueblo salvadoreño. A enero de 2023, solo está el terreno baldío. El gobierno destinó para atender la emergencia COVID-19 20 millones del préstamo Vido. En enero de 2021, el Minsal lanza la licitación para la construcción del hospital. Seis empresas participaron, tres de ellas presentaron oferta. En febrero de 2022, el Minsal anuló la licitación sin explicar los motivos y delegó a la Dirección de Obras Municipales, DOM, para que ejecute el proyecto. En junio de 2022, la DOM lanzó la convocatoria a la precalificación de empresas. Este proceso cerró en septiembre. A enero de 2023, se desconocen resultados. Si ellos no hubieran decidido cambiar el diseño, hubieran podido iniciar eso antes de la pandemia. En agosto de 2022, el gobierno atribuyó el retraso de la obra a la falta de legalización de los inmuebles a favor del Estado. El antiguo hospital de maternidad era un predio que era del gobierno. Ahí siempre fue un predio gubernamental. Entonces, yo no entiendo por qué dicen que había que hacer gestión para obtener el terreno. Si el terreno es del Estado, concretamente del Ministerio de Salud. Ahí estaba el antiguo hospital de maternidad. Mientras la construcción de los hospitales Rosales y de Nejapa espera, el gobierno dio prioridad al Hospital para Mascotas, proyecto que no estaba en ninguna de las propuestas de campaña. El Hospital para Mascotas fue anunciado en octubre de 2021. Meses después, estaba listo. El Ministerio de Salud modificó el diseño original de la obra concebida de manera integral. El hospital de día se construirá sobre un terreno que mide 9,000 metros cuadrados, donde funcionaba antes el ex hospital de maternidad. Tendrá un área construida de 41,200 metros cuadrados. Según el proyecto en manos de la Dirección de Obras Municipales DOM, esta infraestructura se construirá en 410 días calendario, contados a partir de la fecha en que inicie. La estructura será un edificio de cuatro niveles elaborado de marco de concreto reforzado, sismo resistente. Contará con una planta fotovoltaica ubicada sobre la loza del último nivel. Además, tendrá dos sótanos, uno para estacionamiento para el personal y el segundo sótano será para estacionamiento para el público. ¿Pero cuál es el origen de estas obras? En diciembre de 2015, el BID aprobó un préstamo por 170 millones de dólares para implementar el Programa Integrado de Salud II, denominado PRIDES II. En abril de 2016, fue aprobado por la Asamblea Legislativa. En junio de 2018, el préstamo fue ratificado por los diputados. Es así como en noviembre de 2018, el BID hizo el primer desembolso por 116 mil dólares. Se hicieron los estudios de suelos del hospital de maternidad, del antiguo hospital de maternidad, que allí se iba a construir parte del trabajo de Rosales. Y también los trabajos de estudios de suelos de la zona del hospital de Nejapa, que había sido donado por el municipio de Nejapa. Para el año 2020, el BID entregó 24.8 millones de dólares. De esos, el gobierno solicitó reorientar 14.1 millones de dólares para la atención de la pandemia. Le quitaron 7 millones a Rosales, y el otro al resto de los rubros. Para el 2021, el BID desembolsó 37.8 millones de dólares. ¿Por qué no se ha construido el hospital, pese a ser promesa del gobierno? Este gobierno no funciona a partir de políticas públicas. Y si así fuera, pues obviamente las prioridades del gobierno cambiarían. No sería una prioridad tener un hospital de mascotas, sino que la prioridad sería terminar el hospital Rosales. El Salvador cuenta con cinco hospitales públicos clasificados en el tercer nivel de atención, por contar con lo mejor en tecnología. Atendiendo los casos más complejos de salud, y cuentan con el recurso humano más especializado. Estos son, Hospital de la Mujer o Maternidad, Hospital Neumológico, Hospital de Niño Benjamín Bloom, Hospital Psiquiátrico, y el Hospital Rosales. Este último atiende tres grandes áreas, la consulta externa, la consulta de emergencia, y el área de hospitalización. Durante el año 2021 había 16,524 cirugías programadas. De estas fueron realizadas 7,538, es decir, solo un 45.62%. En el caso de las consultas de especialidad como dermatología, se había programado 3,588, pero solo se logró atender 2,550. Es decir, un 71.07%. En el caso de la atención en infectología, solo se logró cubrir el 46% del programado. En medicina nuclear, solo se atendió un 26% de lo programado. Algo similar ocurrió con la consulta de ortopedia, que solo tuvo cobertura del 42%. Los servicios odontológicos solo lograron el 14% de cobertura. Lo mismo ocurre con las cirugías oncológicas, los servicios de otorrino, oftalmología, solo por mencionar algunos. Ha sacado una cita para una operación de otorrino, pero me dijeron que la máquina todavía no funciona. Hay bastantes de esta operación que les van a hacer. Están suspendidos hasta nuevo aviso. Hay que estar llamando a ver a qué horas, qué día la reparan. Como me dijeron que puede pasar meses o años en reparar esa máquina. El préstamo del BID por 170 millones de dólares fue diseñado y aprobado por los gobiernos anteriores, con el fin de fortalecer todo el sistema de salud. De ahí que el destino de los fondos fue distribuido en cuatro componentes enfocados en fortalecer la atención de la salud desde las unidades de salud, hospitales periféricos y los hospitales de tercer nivel. El primer componente destinado a fortalecer la red de atención ambulatoria se le asignaron 34.9 millones de dólares para crear 33 equipos comunitarios de salud conocidos como ECOS, equipamiento de 52 establecimientos de salud, creación de cuatro centros de referencia especializados, implementación de sistemas para el tratamiento de desechos infecciosos para evitar la contaminación de ríos y quebradas, compra de 17 vehículos para fortalecer la atención ambulatoria, compra de medicamentos y la contratación de recurso humano. El segundo componente está enfocado en fortalecer la red hospitalaria. El presupuesto asignado fue de 111.4 millones de dólares para construir dos nuevos hospitales, Hospital de Nejapa. Para este proyecto se asignaron 27.8 millones de dólares, distribuidos así, 21 millones 300 mil dólares para la construcción, 5 millones para su equipamiento y millón y medio para 199 plazas. En mayo de 2021 el gobierno otorgó el proyecto a dos empresas mexicanas. En el terreno de cuatro manzanas donado por la alcaldía de Nejapa, solo hay un par de máquinas de terracería. El Hospital de Nejapa busca descentralizar los servicios hospitalarios y así beneficiar a 400 mil personas de siete municipios. Entonces teníamos un contingente de medio millón de habitantes que se aglomeraban a las puertas del Hospital Rosales, Hospital Sacamil y demás hospitales de la zona metropolitana y le impedían cumplir con su función de hospital especializado. Le han dejado exámenes particulares porque no sirve el equipo que hay para exámenes, para el examen de la vista, no funciona. Vine el 5 de este mes, me dijeron que viniera ahora y que vengo, pero me han puesto el número del celular para que les hable por teléfono cuando haya medicina, pero eso es a ver cuándo. Para el nuevo Hospital Rosales, el préstamo del BID destinó 80 millones de dólares a utilizarse de la siguiente manera. 58.4 millones de dólares para el diseño y construcción de tres torres. 19 millones de dólares para equipamiento. 2.5 millones de dólares para contratación de personal. El proyecto original aprobado por el BID no solo era la construcción del edificio de consulta externa especializada y hospital de día, el proyecto aprobado fue diseñado de la siguiente manera. Una torre nueva de alta complejidad, a construirse en el inmueble donde funciona el actual laboratorio Max Block. En este habrá 16 especialidades médicas, 13 quirófanos, 500 camas para hospitalización, unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados medios. Torre de especialidades renovada. En esta funcionará una moderna sala de emergencias, 8 quirófanos, 212 camas de especialidades y radiología. Torre de consulta externa en el ex maternidad. En este se realizarán cirugías de alta complejidad y ambulatorias, diálisis y hemodiálisis, servicios de oncología y hospital de día. Forman parte de una única idea integral y están directamente conectadas con el proceso de reforma de salud que se venía implementando desde que asumió la primera gestión de salud la doctora María Isabel Rodríguez. Para la torre de consulta externa de tres niveles, el proyecto le asignó 29.6 millones de dólares, pero el actual gobierno a través del DOM le agregó un nivel más y ahora costará 52 millones de dólares. Esto representa un aumento en el presupuesto de 22.4 millones de dólares. La ciudadanía tiene que dejar esa actitud de comodidad y comenzar a fiscalizar al gobierno, exigirle que le rinda cuentas porque son fondos de todos, decirle al gobierno que le explique en qué o por qué está gastando lo que está gastando en esta obra, qué implicaciones tiene, digamos, si se aumentó el costo, por qué se aumentó el costo, etc. El componente 3 del préstamo destinado a mejorar la gestión y eficiencia de la salud se le asignaron 10.8 millones de dólares y para el componente 4 para la administración y auditoría del proyecto se destinaron 3.8 millones de dólares. En marzo de 2022, la firma de auditores PricewaterhouseCoopers presentó al ministro de Salud Francis Salaví los resultados de la auditoría a los 62.696.858 dólares que el BID desembolsó durante los años 2020 y 2021. En la auditoría aparecen desembolsos destinados a la construcción del Hospital de Nejapa y del Hospital Rosales. Al 31 de diciembre de 2021, al MinSAL le faltaba justificar ante el BID un monto por 9.171.977 dólares. En los documentos de justificación, el MinSAL asegura que ha usado 1.811.439 dólares en la construcción y puesta en marcha del Hospital Rosales, pero al visitar el lugar hay cero construcción. Transparencia y rendición de cuentas no son parte del acervo de este gobierno. Es decir, no hay una práctica de rendición de cuentas a la ciudadanía de cómo se están manejando los fondos públicos. No se informa tampoco respecto de cómo se están ejecutando los fondos que están destinados a obra pública. En promedio, un 80% de la población hace uso de los servicios de salud públicos. La red de hospitales ha mostrado deficiencia en el servicio, calidad y en el acceso a medicamentos. En los gobiernos pasados y en el presente, la realidad de quienes acuden a hospitales como el Rosales no ha variado. La que despacha en la farmacia central es algo enojada porque ya se había atrasado un cuarto de hora y le dijimos que teníamos hambre, que le diera las medicinas. Dijo que la que estuviera hablando, dijo que la iba a dejar de último, dijo y cerró y se fue y ahí lo dejó otra media hora ahí sin darle las medicinas. Es que esa medicina no es cara y dijo que no estaba ahí esa medicina. Como uno al doctor, solo le dice, la medicina no está, pero le voy a dar receta y la puede comprar. No sé qué es lo que está sucediendo, que no hay medicina. Y un montón que están mandando de regreso, que no hay medicina. Este hospital quiere casi todo, quiere remodelado, usted dice todo, se mira que está volando todos los pedazos. En cambio de eso, en lugar de hacer el hospital para ayudarle a la gente, pero papá, se puso a hacer el hospital para mascotas. En el proyecto de presupuesto 2023, el gobierno ha reducido el presupuesto para los hospitales, entre ellos el Rosales, y ha aumentado partidas para publicidad y comunicaciones de casa presidencial, en la antesala a la campaña electoral. Este gobierno no gobierna con base a políticas públicas, sino que este gobierno sobre la marcha improvisa aquellas obras que le van a generar un rédito electoral.